¡Vamos al aire! ¡Buenos días, estudiantes de PeKinder! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! Para partir la clase del día de hoy vamos a hacer algo muy, muy fácil. Usted me puede ayudar, pero tenemos que ponernos de pie. ¿Me ayudan? Vamos, todos de pie, todos de pie. Yo también me voy a poner de pie. Todos de pie, todos de pie. Ahí sí, me voy a poner, ahí sí. Lo primero que vamos a hacer, atención, lo que primero vamos a hacer. Vamos a levantar los bracitos. Muy lentito, muy lentito, lentito. Lentito, eso. Y vamos a estirarnos como si quisiéramos tocar el techo. ¡Vamos! Y soltamos, lentito, lentito también. Todo esto es muy lentito. Muy bien, Tomás. Muy bien, muy bien, Alonso. Ema, tú también. Vamos, Florencia, los bracitos abajo. Vamos, todos arriba. De nuevo. Bracitos arriba. De arriba. Vamos a maringar hacia los bracitos arriba. Y nos estiramos, nos estiramos, nos estiramos. Y soltamos. ¡Muy bien! Muy bien, soltamos. Vamos, Tomás, abajo. Ahora movemos los hombros. Movemos los hombros. Soltamos los hombros. Soltamos los hombros. Soltamos los hombros. Lentito también. Lentito. Lentito. Y ahora, soltamos los bracitos. Como si nos estuviéramos secando las manos. Como si nos estuviéramos secando las manos. Adelante, Diego. Tú también, Diego. Eso, Diego. Muy bien. Eso era. Muy bien, Montserrat. Alonso, muy bien. Ema, excelente. Muy bien. Ahora, atención. Ustedes no me van a ver. Pero tenemos que soltar las piernas también. Al soltar las piernas, damos unas pataditas muy chiquitas. Muy chiquitas. Uy, justo no me pudo ver. Tengo que soltar las piernas. Las piernas. Soltar las piernas. Y ahora, paraditos, paraditos, paraditos. Vamos a mirar hacia allá. Pero muy lentito. Yo les digo cuándo. Yo les digo. Uno, dos y tres. Lentito. Lentito miramos hacia allá. Muy lentito. Muy lento. Uy, hacia el otro lado. Muy lento. Muy lentito hacia el otro lado. Muy bien, Diego. Muy bien, Alonso. Me miran a mí ahora. Me miran a mí. Me miran a mí. ¿Quieres que mirara por eso? Y miramos al techo. Miramos al techo. Al techo. Todos mirando al techo. Ahora, miramos el suelo. Miramos el suelo. Me miran a mí. Y nos vamos a sentar ahora. Nos vamos a sentar. Sentar. Y miren. Miren. Miren mis deditos. Miren mis deditos. Los deditos los vamos a poner en la carita. Y vamos a hacer círculos. Así. Círculos. Eso. Un masaje en la carita. Un masaje en la carita. Muy bien, Diego. Muy bien, Alonso. Monserrat. Excelente, Monserrat. Muy bien. María Ignacia. Súper bien. Y ahora, en el cuello. En el cuello. Acá en el cuello. En el cuello. Muy bien. Diego, mira. Con las manitos, aquí a los laditos del cuello. Aquí, mira. Los laditos del cuello. Eso, ahí. Muy bien. Ahí está. Lo tiene. María Ignacia. Monserrat. Muy bien. Ema, excelente. Florencia. Muy bien. Muy bien. Y ahora, me miran a mí. Y cuando yo cuente tres, vamos a respirar muy hondo. Y vamos a aguantar la respiración. Cinco segundos. ¿Ya? ¿Estamos listos? Uno. Dos. Y tres. Respiran hondo. Y aguantamos. Cuatro. Botamos. Y una última vez. Respiramos hondo. Y. Y aguantamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Botamos. Ya, estamos listos. Estamos listos. Botamos. Muy bien. Mírame. Me hicieron súper bien. Me hicieron súper, súper bien. Súper bien. Ahora. Yo les voy a mostrar un video cortito. ¿Les parece? Y ustedes me van a tener que decir qué instrumentos ven en ese video. ¿Ya? ¿Les parece? Una flauta. Sí, pero yo les voy a mostrar primero. Yo les voy a mostrar el video primero. Y les voy a mostrar el video. Espéreme. Un segundito que está cargando. Ya. Atención. Atención. Usted me dicen si se ve el video. ¿Ya? 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 ¿Qué instrumentos pueden ver el profesor? ¿Qué instrumentos pueden ver? Un, dos, dos. Guitarra, parra. Panderos. ¿Quitarra? ¿Alguien más? Panderos. Panderos. ¡Súper! ¿Alguien más? ¿Ve otro instrumento? Y este gato azul. ¿Qué instrumento tiene este gato azul? Trompeta. Es parecido a una trompeta, ¿cierto? Es parecido a una trompeta. Parecido a una trompeta. Ese parece a una tuba, parece. ¿Ven alguno de tu instrumento ahora? Ese gato que... Ese gato que... Y ahora, estos gatos, ¿qué tienen estos gatos rosaditos que van pasando? ¿Qué van haciendo así? ¡Gatillos! ¡Gatillos! Y este gato, y estos gatos verdes que van aquí al final. ¿Qué están tocando? ¡Flauta! ¡Flauta no! ¡Excelente! ¿O no? ¿Estaba muy difícil? ¿Estaba muy difícil? Conteste. No. ¿Estaba muy difícil? No. ¿O no? No. Yo lo encontré que estaba fácil. Estaba fácil, estaba fácil. Estaba muy buenos. Y ahora, niños. Van a tener que tomar lápices de colores. Van a tener que tomar lápices de colores. Y atención. 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 Yo voy a poner... Voy a poner... Voy a poner... Y ustedes me van a tener que decir... ¿Qué instrumento es lo que está sonando? ¿Les parece? Miren, yo les muestro. Yo les muestro. Atención. ¿Qué instrumento es el que está sonando ahora? ¿Qué instrumento es? Guitarra. A ver quién sabe. Levanta la manito. Levanta la manito. A ver. Diego, cuénteme. ¿Qué instrumento es, Diego? Guitarra. Guitarra. Excelente. Y entonces, ahora... Vamos a pintar la guitarra en la guía. ¿Con la pisa de colores? Vamos a pintar la guitarra. ¿De qué color? ¿Café? Del color que ustedes quieran pintar la guitarra. Tiene rollitos ahí. Para qué tono se quiera. Amareño. Amareño. Sin salir. A ver, yo también podré pintar la guitarra. Voy a intentar. Pintarlo. 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 También voy a pintar la guitarra. Lo voy a intentar. Mira. Oye, me quedo feita la guitarra. Mira cómo pintó la guitarra el profesor. Mira que me quedo feita la guitarra. Usted la van a pintar más bonita. Tiene que estar aquí. Estoy pintando la guitarrita. Cuando estén listos, me van mostrando cómo les queda la guitarra Excelente, tengo la guitarra Y aquí te quedo, Florencia, excelente, Florencia, muy bien Y además, quedó muy bonita la guitarra Alonso, ¿tenemos una guitarra roja? Yo también tengo una guitarra roja en la casa Vamos a esperar a Montserrat y a María Ignacia y continuamos Y les digo el tiro, solo vamos a pintar los instrumentos musicales Montserrat, ¿cómo estamos listos? Excelente, muy bien Montserrat Y María Ignacia terminó también Acá estoy terminando María Ignacia Te escucha muy fuerte la música, le molesta Atención ahora Atención ahora Un piano Un piano No, todavía no estoy haciendo sonar el piano Escuchen ¿Qué será? Leante la mano, leante la mano Leante la mano, yo le digo Leante la mano Leante la mano, ¿sabes? A ver, Ignacia dijo violín Diego, ¿qué opinás tú? Un violín Un violín Dígale pues Violín ¿Y la Ema qué dice? ¿Y la Ema qué dice? ¿Te la ocurre? Es un violín ¿Y un violín es un instrumento musical? ¿Un violín es un instrumento musical? ¿Les pregunto? Sí ¿Y por qué es un instrumento musical? ¿Por qué es un instrumento musical? Es un instrumento musical Y ahora lo que vamos a hacer Todos vamos a pintar el violín ahora El color que ustedes quieran Yo también voy a pintar mi violín ahora Cuénteme ¿Y el color que ustedes quieran pintar ahí? ¿Dónde está el violín acá? Uh, no se me ve el violín Yo todavía ni siquiera he pintado mi violín Yo todavía no he pintado mi violín ¿Y qué no he pintado mi violín? Yo hice un violín celeste No sé ustedes ¿Qué hice un violín celeste? Y a ver Muéstrenme los que terminaron Se me perdieron las cámaras Me voy a apagar los micrófonos Ahora sí lo estoy viendo Ahora lo estoy viendo Excelente el de Diego Quedó muy bien El de Alonso Qué maravilloso Montserrat Súper bien María Ignacia Oye, son todos muy buenos en esto Son todos muy buenos en esto Y ahora A este pónganle atención A lo que voy a poner ahora Este sí tiene que tener atención Así que sí Va a sonar en cualquier momento Ahora sí Escuchen, escuchen, escuchen Aquí va de nuevo Aquí va de nuevo ¿Quién sabe lo que es? ¿Quién sabe lo que es? ¿Alguien que no esté participando mucho? ¿Quién puede ser? Nada María Ignacia Cuénteme ¿Qué es? ¿Qué es? Una tijera ¿Una tijera? ¿Qué opina la señorita Florencia? Se fundió Tijera Se fundió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y entonces qué era? Iba a decir ella castaña No ¿Qué cosa? No escucho Escucho muy bajito Ella iba a decir castañas ¿Castañas? No ¿Esto de acá? No ¿Esto de aquí qué son? Yo creo Yo creo María Ignacia había dicho ¿Y esas tijeras ¿Son un instrumento musical? No ¿Son tijeras? ¿Y entonces Si no es un instrumento musical No lo vamos a pintar No lo vamos a pintar Muy bien Atención Atención a este Atención a este Este es más difícil El que sepa lo que es Le voy a poner Un 7 Al tiro Se va a ganar Un 7 Al tiro Así que Atención 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 ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Triángulo Levantando la manito Levantando la manito Yo los tengo que ver Yo los tengo que ver Triángulo Levanta la mano Es que levanta la mano Florencia Florencia Después de Monserrat Florencia, Monserrat Y Tomás Me van a hablar ahora Florencia ¿Qué opina usted? Ya, pues Dile al profesor Ya, le dio vergüenza Tomás Cuénteme ¿Qué es Tomás? ¿Qué es? No lo veo No lo veo Pues Tomás ¿Cómo se llama? María Ignacia ¿Cómo se llama lo que estaba sonando? Monserrat A ver, dígame ¿Cómo se llama? Triángulo Es súper bien Es súper bien Te ganas tu ciudad De Monserrat Es campanilla ¿Cómo? Triángulo Es campanilla Se parece a las campanillas Se parece a las campanillas Pero era un triángulo Así que ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? El triángulo Es un instrumento musical Será un instrumento Si tiene un instrumento Entonces lo vamos a pintar Todos pintando el triángulo Yo también voy a pintar ahora Yo también les voy a pintar Pero me están quedando Estallitos Sí Están quedando súper feitos ¿Están pintando el triángulo ahora? Está bien Bueno Mi triángulo va a ser de color Sábado Claramente va a ser rosal ¿O morado? ¿Conseguí uno de este? Ahí está el mío ¿Cómo van ustedes ahora? Mira el profe Que la pintó súper bien ¿Cómo van? ¿Cómo van? Muéstrame Dile Dile Muy bien Diego Muy bien Monserrat Excelente Muy bien Pero tú ya no terminas la clase Cuando termines te lo doy Yo tengo el chicle Por ejemplo No, el auto todavía no Y ahora Esto que va a sonar ahora Lo que voy a poner ahora es más difícil Así que Atención Atención, atención, atención ¿Qué será? Autobús ¿Escuchas? Autobús ¿Escuchas? El bus Manito arriba Manito arriba ¿Quién no participó tanto? ¿Quién no participó tanto? Ema, Ema, cuéntame Ema, ¿qué es? Ema, ¿qué era? Un autobús Un autobús Florencia Cuéntame Florencia Ahora Ahora le toca a Florencia Ahora se va a traer la Florencia Vamos Florencia ¿Quién era Florencia? Profesor, yo quiero participar Cuéntame, ¿qué es? Un bus Un bus ¿Y un bus ¿Es un instrumento musical? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque un medio de transporte Excelente Muy bien Entonces ¿El bus lo vamos a pintar o no? No, pues No es un instrumento musical Así que el bus no lo vamos a pintar No lo vamos a pintar Seguimos Ya nos quedan poquitos Nos quedan muy poquitos Nos quedan muy poquitos Este Que va a sonar ahora Es mi favorito Este es mi favorito Es mi favorito Ahí va Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Excelente 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 Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos Vamos a pintar el pianito Porque el piano Es un instrumento musical, ¿no? Profesor Cuéntame Cuénteme Mi papá Tiene un piano ¿En serio? ¿Tu papá toca piano? Sí Excelente Y me gusta mucho el piano A mí me gusta mucho mucho el piano Es mi instrumento favorito el piano Oye, está haciendo frío Así que todos pintando el pianito Y les pongo música para que pinten Voy a intentar pintar el mío también Pero pinto muy mal Voy a intentar Mi piano va a ser Azul El de usted le apuesto que queda mucho más bonito Ya terminé el mío Terminé el mío Terminé el mío A ver Vamos a ver lo suyo ahora Ahora muésteme Ahora lo estoy viendo Muy bien, Leo Hiciste un piano sólido Igual que yo Vamos a ver El amarillo Bien bonito Muy bien, Florencia Excelente Alonso ¿Hiciste un piano en negro? ¿En negro? Plomo Plomo Está muy bonito De aquí se ve negro Está muy bonito Y la María Ignacia María Ignacia Está temiando la María Ignacia Espérame un poquito Muy bien Y ahora Este va a ser Yo creo que ya casi De lo último No queda muy poquito No queda casi nada De instrumentos que ver Casi nada de instrumentos que ver ¿Se escucha? Ah, no No se escucha todavía Esto como el agua Ahora sí se escucha ¿Será un tambor? ¿Quién más cree que es un tambor? Tambor ¿Quién más cree que es un tambor? ¿Quién más cree que es un tambor? Yo creo que es un tambor Ya Excelente Ahora vamos a pintar el tambor Y después de eso Vamos a tener la actividad Súper final Vamos a tener la actividad Súper final Después de este tambor Así que todos pintando El último tambor Y yo les voy a decir Qué es lo que vamos a hacer Ahora al final Falta la flauta Sí, pero la vamos a ver después Sigue tranquilo Calma, la vamos a ver después Muy bien, muy bien Excelente Muy bien Muy bien, muy bien Un tambor rojo Me gusta mucho el rojo Muy bien, Alonso Excelente Te quiero ese tambor Excelente, Florencia Ahora yo les tengo Un reto a ustedes Yo no les voy a decir Qué instrumento es Pero ustedes Ustedes Van a tener que dibujarlo Como ustedes creen Que es el instrumento ¿Les parece? Ustedes van a tener que dibujar Cómo creen Que se ve este instrumento Y yo no se los voy a mostrar Yo no les voy a decir Qué instrumento es Yo no les voy a decir Yo no les voy a decir Y ese instrumento No está aquí Aquí te cuento Yo Yo Mira Voy a poner Una canción Y en esa canción Hay un instrumento Y ustedes me van a dibujar Cómo creen Que es ese instrumento En un cuaderno ¿Cierto? ¿Otra cosa? En la misma guía Atrasito en la guía Tengo una hoja en blanco Y ahí lo pueden dibujar Atrasito en la guía Ya Aquí va ¿Cómo creen Que se ve este instrumento? ¿Qué tipo de instrumento será? ¿Qué le ocurre a alguien? ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? ¿Alguien lo ha visto? No se escucha, profe No se escucha, profe ¿De verdad no se escucha? Chuta Lo voy a poner de nuevo Igual por si la mosca Por si la mosca Lo voy a poner de nuevo Si no se escucha Me avisan Aquí va De nuevo ¿Cómo creen Que se ve este instrumento? ¿Cómo creen que se ve este instrumento? No se escucha Bueno, ¿se escucha o no se escucha? Esto es lo que tienen que hacer Ustedes tienen que imaginar Cómo se ve este instrumento Y ustedes lo van a dibujar ¿Cómo creen que se ve este instrumento? ¿Cómo creen que se ve? Yo podría dibujar Quizás Una cajita Y digo Este instrumento Yo creo que se ve así Podría ser ¿Cómo creen ustedes Que se ve este instrumento? ¿Ya terminaron? ¿Cómo pueden ser tan rápidos En este curso? Y después yo les muestro Cómo se ve este instrumento No, José Tú tienes que pintar Exactamente Tienen que ser ustedes Tienen que ser ustedes ¿Cómo creen que se ve este instrumento? Bien Lo que estoy dibujando Ya A ver Están dibujando ¿Cómo creen que se ve este instrumento? Excelente Se parece un piano, ¿no? Se parece un piano Un teclado también Se parece mucho, Diego Es muy parecido a un piano ¿Alonso? A ver, muésteme, Alonso ¿Dónde está el instrumento? Ya, ya, ya Dile, ¿listo, profe? Listo, Rojo Está listo Muy bien Ahora yo le voy a mostrar Cómo sale este instrumento Yo le voy a mostrar Cómo sale este instrumento Pero, Florencia Te faltan las patas ¿Qué está pasando en ese lugar? Cuéntame Ese instrumento Se ve así Ustedes se lo habrían imaginado Así se ve o no Bueno No, no estoy compartiendo Es que siento que se me cae el internet Se me cae muy seguido el internet En el colegio El instrumento Así Sí Profesor Cuéntame Yo soy el profesor Cuénteme Es un tambor ¿En serio? A ver, muéstrame cómo se ve Excelente Si es como ustedes creían que se viera Ya Ahora Un poquito Ok, ahora estamos en un video En el cual Un tipo está manejando Una uva Y está dando unos buenos Líos con el vehículo Y ahora ya quiero ver la parte Donde Creo que es la vida real Ok, es una carrera Y se le ha caído Ahora Ahora Se nos está acabando La clase Así que para terminar la clase Lo que vamos a hacer ahora Nos vamos a levantar Un poco de armas Vamos arriba Una vez Vamos arriba Vamos arriba Yo la voy a meter Ahí me veo mejor ¿Estamos todos de pie? No lo estoy viendo No lo puedo ver ¿Creen que me diga algo? Te veo Una niña No, sí ¿Estamos todos de pie? Todos de pie Nos ponemos de pie Todos de pie Sí Todos de pie Ya chicos Ahora que estamos de pie Díganme ¿Qué fue lo que hicimos el día de hoy? ¿Qué fue lo que hicimos el día de hoy? Eh Conocimos los instrumentos musicales ¿Había algún instrumento que no conocían? Escuchamos los instrumentos musicales ¿Los conocían Florencia? Yo los conocí a todos El triángulo Los conocían todos Es que son muy buenos Ustedes Los conocen demasiado Florencia Recuérdense El de la camarita Eso mismo ¿Cuál? ¿Cómo Relaciones No escuchó Ah, sí Pues sí Está bien ¿Qué otra cosa hicimos? ¿Se acuerdan Cómo se llamaba esto Que hicimos al principio? Relajamos Relajación Se llama esto Así que todos juntos Vamos a relajar Una última vez Antes de terminar la clase ¿Les parece? Una última vez Y terminamos la clase Ya Vamos arriba Vamos arriba Bracitos arriba Arriba Lo estiramos Como si quisiéramos Todo el stitch Y bajamos Muy fácil Una vez más Hacia arriba Arriba Nos estiramos Todo si quisiéramos Tocar el techo Y bajamos Ahora Vamos a mover Los hombros Nuevamente Al principio Vamos a soltar las piernas Una vez más Y Terminamos la clase Con esta relajación Así que ahora chicos Nos vemos La próxima clase La próxima semana Probablemente Nos vamos a ver En la sala Quizás Puede ser Así que Pórtense bien Cuídense Que puede que nos veamos En el colegio Después Chao 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 Niños Guárden la guía Guarden la guía Que la vamos a usar Después también Guárden la guía Chao Chao Que estén bien Chao 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 No despídense No despídense